Hola amiguitos, welcome back, soy Dani. Ahora vamos a hablar de un kit que tengo aquí que es cero basura. Ahora sí les voy a explicar. Este es mi vaso de plástico que siempre lo llevo de todas partes y si voy a un restaurante o así, si me dicen que quiero un cup, yo les digo no lo tengo en mi vaso y ellos me los ponen. Así se abre y también puedes abrirlo así y tomarlo. Ahora tengo mis cubiertas que son hechas de bambú y son de plástico, no hacen daño al planeta. Y cuando voy a la store, como algunos restaurantes, saben como si me dan cucharas y así. Yo tengo mis cucharas y por si quiero comer como sopita o así, tengo mis chopsticks. Ok, ahora les voy a enseñar este que es como, es como le puedes poner las uvas y también no hace daño al planeta, es puro plástico. puedes poner tus uvas, tus fernas, tus goldfish y también te lo puedes llevar a la iglesia, a la escuela y al parque y a cualquier lado. Ahora les voy a enseñar el popote que no es de plástico porque como esos los tiras en la basura, ahora es de metal. ¿Por qué? Porque los de metales no los tiras en la basura que los puedes limpiar. Pero si usas uno de plástico y lo tiras en la basura, como se va al mar y los pececitos se confunden y creen que es comida y se lo comen y se mueren y yo no quiero eso. Ok, cuando termine de usarlo así, yo lo lavo con este cepillo y lo pongo aquí adentro y lo lavo así. Todas esas cosas son mi kit cero basura. Con esto ayuda a mi planeta, ¿y tú?